Bienvenidos amigos a otro episodio más de Metamorfosis Metamorfosis Consciente, la verdad que una semana hermosa, Ledito como estas? Hermosa semana, bienvenidos a todos Hermosa semana que tuvimos de fiesta La verdad que si, si hubo un festejo Hubo movimiento ahí en el Ander, un espacio hermoso de un hermago que ofreció para celebrar el cumpleaños Aunque Sol Virgo pero se extendió la temporada Libra así que siempre se festeja Hermoso, hermoso, recién estábamos hablando de un cumpleaños muy acuariano Si, la verdad que había mucho acuario Hicimos ahí un poquito de base de datos con los cartelitos Sol luna de ascendente, había bastante acuario Y seguramente esto recién empieza Como me ha dicho mi amigo Va a haber más espacios, más eventos, más lugares para seguir ahí compartiendo también Todo lo que estamos haciendo y compartiéndonos Con buena, rica comida, ¿no? Comida nutritiva Comida nutritiva La verdad que las bebidas también, muy ricos jugos El static dance que es un poco ese concepto que seguramente ya vamos a hacer algo Algún programa especial con esta música y esto que nos invita a conectar ahí con el cuerpo Así que bueno, extendiendo un poco también lo que hacemos y lo que somos a distintos espacios Que creo que está bueno, nos compartimos en red, ¿no? Un poco Total Hablando de acuario Y hablar, se encuentran seres muy especiales Cuando uno está abierto así muy acuarianamente a lo que le suceda La verdad que es hermoso y es re lindo compartir Y estaría bueno empezarlo a compartir más, ¿no? Está bueno, en esa estamos Y me encanta que así sea porque realmente es... De alguna manera todos sabemos que las amistades, los vínculos nos expanden En esta era acuariana creo que hay algo de aprender Cómo ser en esa comunidad, cómo vivir a través de esa comunidad Hay mucho ahí que está cambiando y hay que experimentar también, ¿no? Experimentar y aprender Y aprender Totalmente, creo que sobre todo aprender, ¿no? Sí A tratar de empezar a ser un poquito más abierto A ver qué te trae, creo que la energía nos trae un montón de señales De por donde realmente sentimos que queremos Que a veces por ahí con... Si le metemos la razón o le metemos miedos o formas de ser que a veces somos Es como que hay una barrera ahí, ¿viste? Y que esa señal como... Te la estoy dando No, no, no Es como que estás cerrado, ¿viste? A que no te entre Decir, no, no puede estar pasando esto Y bueno, y esos lugares es como que estás más abierto y te entran señales por todos lados Conocés gente hermosa Aprendés Aprendés un montón Aprendí un montón Me encanta De todo lo que estuvieron ahí Me animé a hacer un montón de cosas Re lindo, re lindo Ahí te están saludando Sí, la verdad que sí Me encanta que así sea Javi La verdad que muchas personas de los que fueran Ahí están compartiendo también sus experiencias a lo largo de los días Muy contentos Así que le mandamos un agradecimiento del alma enorme a Aves A todos, a todos y a todas que estuvieron ahí también colaborando para crear este espacio Y va a haber mucho más Así que como decimos siempre, esto recién empieza Llevemos algo de todo lo que hacemos Creo que como mensaje A mí me gusta pensarlo así porque es lo que a mí me pasa Llevemos algo de lo que sentimos, de lo que hacemos A cualquier espacio en el que estemos No importa Desde cuando vamos a comprar medio kilo de pan Hasta si hay un espacio de streaming Hasta si estamos en una reunión de la familia La espiritualidad en definitiva está en todas partes Algo de eso nos hablaba un poco Lau, ¿no? Lau Taro en el último programa No es el espacio donde En un templo o en un altar Donde yo solamente me encuentro con algo espiritual Así que creo que en gran medida celebrar, bailar Compartirse desde la red Es un acto también real espiritual Y mueve cosas Y nos encuentra nosotros mismos siendo con otros Más allá de los vínculos que hasta ahora hemos conocido Como los posibles, ¿viste? Ese vínculo o de pareja o de amistad Como que van por canales muy establecidos Categorías, bueno, hay algo de esto Algo de esto seguramente lo vamos a charlar ahora en profundidad Con el tema de la astrología Del lenguaje astrológico Que nos propone Entre tantas cosas Este Plutón en el grado 29 de Capricornio Que ya lo hemos traído, Javi Viste que ya hemos hablado varias veces de esto Nunca nos metimos tanto en profundidad con este tema Hemos dicho hasta ahora que Es un gran cambio generacional Son planetas transpersonales Marcan realmente generaciones Y lo que sí hemos dicho Que Plutón está en los últimos grados El grado 29, el último grado de Capricornio Por este mes arrancó desde el 2 del 9 A retrogradar ahí Y va a estar hasta el 19 de noviembre De este año Y luego va a pasar a Acuario Durante 20 años Va a estar en Acuario Para volver recién a Capricornio A como está ahora De acá a 200 años Yo creo que no No sé qué pensás Pero creo que no vamos a estar No, creo que no Desde este cuerpo Al menos Al menos en este avatar ya no En este momento En esta encarnación Creo, creería que no estaríamos Entonces es un tema Que lo hemos mencionado Y realmente hay mucho ahí Para profundizar Si hablamos de Plutón Hablamos de profundizar Plutón es el planeta De la transformación De la muerte Y en esto en Capricornio Que Capricornio es Como vemos hoy De la sociedad Piramidal Que hay un jefe No, es una sociedad piramidal Exacto Entonces Capricornio Me habla de esa piramidalidad Mejor dicho De esos escalones Para llegar a la cima Así es Exactamente Y Plutón me cuenta Plutón nos cuenta Una transformación profunda Y una verdadera muerte De estructuras Entonces ¿Qué pasa en este juego? Último grado de Capricornio Grado 29 Recordemos Es el último grado Plutón está Retrogradando ahí Y ya después Se pone directo Y entra en Acuario Definitivamente Ya para el año que viene Va a estar en Acuario Durante 20 años Es como La última instancia De la maestría Acumulada En todo El aprendizaje De Capricornio Sobre todo En los últimos 16 años Para poder Dar paso A algo nuevo Esa muerte Que llegue a esa transformación Es lo necesario Para poder Limpiar el campo Y ya sembrar Lo nuevo Lo disruptivo El salto cuántico Lo acuariano Es algo que todavía No sabemos Que por eso No habla mucho De futuro Es un verdadero Salto cuántico Y antes de llegar a eso De alguna manera Aunque el tiempo Es atemporal Antes de llegar a eso Si lo queremos pensar En tiempo más lineal Como muchas veces vemos Bueno Se tiene que limpiar Algo Se tiene que transformar Que ese sea Lo que se tiene que transformar Este último grado Los grados 29 Recordemos que es un tema De astrología Que muchas veces Se estudia por separado Es astrología Bastante avanzada Se llama Anerético O anarético O sea Es el último grado En un signo Mucha gente puede tener Planetas Y saben su código natal Su carta natal Pueden ir a buscar A ver si tienen algún planeta Sol, Luna, Marte, Venus Cualquier planeta En el grado 29 Y el grado 29 Es un grado Que de alguna manera Astrológicamente En la antigüedad Se decía que era Como un grado Un poco Una posición No tan favorable Porque da la sensación De que el planeta No está todavía Entrando a primeros niveles A primeros grados De un signo Del que le sigue En este caso Por ejemplo Sería Acuario Pero tampoco Está tan cómodo Porque ya está saliendo Está terminando De Capricornio Entonces ¿Qué pasa con eso? Hoy Un poco La astrología Quizás Traía más algo Una astrología evolutiva Lo que hacemos acá Y con lo que conectamos Nos habla De una gran maestría Y que justamente Puede ser difícil En los términos humanos De encarnar Pues propone Realmente Un verdadero cambio Ya propone Como un cierre De ciclo Por eso es El último grado Y Plutón Pasando por este último grado Es el cierre Del cierre O sea Ya estamos en el último grado Plutón Planeta de la transformación De la muerte Me gusta mucho Como pensarlo O esta metáfora De algo que Estás excavando ¿No? Plutón es el gran excavador Bueno Empezamos a excavar ¿Qué encontramos? Cuando por ejemplo Estamos buscando Un tesoro Y empezamos a excavar Y excavar Y podemos encontrar De todo en el camino Sabemos que hay un tesoro Más Mientras vamos excavando Encontramos de pronto Cosas no tan De buen olor Como Fétidas Como Uy Y acá esto ¿Qué es? ¿Qué es esta pudredumbre? ¿Qué está acá también? ¿Y qué son estos huesos? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y bueno En ese escarbar En esa profundidad Podemos en algún momento Sentirnos bajo la tierra Como realmente Una sensación de muerte De estar De estar como sepultados ¿No? Con esta energía Plutoniana tan fuerte Y por otro lado Digo La paradoja de Bueno Quizás Por un lado Estamos sepultados Por otro lado Estamos sembrados Como sentir que En esa profundidad En esos niveles Densos Donde escarbamos Donde realmente Nos comprometimos Con algo que Que es difícil A veces de ver Estamos realmente Haciendo una siembra Estamos como La semilla Ahí Que tiene que estar Bajo la tierra Para poder realmente Emerger Y ser algo nuevo Bueno ¿Sabes lo que me trajo eso? Me trajo a la flor de loto La flor de loto El agua De la flor de loto Es un agua Estancada No tiene buen olor Exacto O sea Es media Podrida Es un agua turbia Y sale la flor de loto De ahí Entonces creo que Es una linda metáfora Como para Para traer A esto lo que dijo Leo ¿No? De saber que está El tesoro Ahí abajo Saber que está Esa flor hermosa Pero que para Esa flor hermosa Surja Viene de un lugar Feo A la vista ¿No? Que tenemos nosotros De nuestro juicio Desde nuestro juicio Desde nuestra forma de ver Totalmente Javi Concuerdo La metáfora De la flor de loto Y también siento que Para seguir desarrollando el tema Ahí nos metemos de lleno Digo bueno ¿Qué estamos buscando? ¿Qué tesoro estamos desenterrando? ¿No? Bueno Hay algo que decía Jung En distintas frases Traído por un montón Después de Jungianos Esto de La verdadera El verdadero La verdadera transformación No se hace Desde imaginando Lugares de luz Y donde todo es Amorosidad Y luminosidad Sino que realmente Es conectando con la sombra Y desde lugares Probablemente Incómodos Para nuestra psiqui Para nuestro ser Para nuestra Nuestra versión Nuestra identidad Entonces digo ¿Qué estamos buscando? Con esta Esta búsqueda Del tesoro En lo profundo De lo plutoniano Bueno Rever Todos los temas Relacionados a Capricornio Por eso Hablamos del grado 29 De Capricornio Decimos que Durante 200 años Que viene No va a volver A estar en esta posición Así que ¿Qué temas nos prepara Para el salto cuántico En Acuario? ¿Qué temas? Capricornio Vos lo dijiste recién Javi El tema de Las estructuras Como Una pirámide En cuanto a lo que Con el deber ser ¿Sí? En el ámbito laboral Tema Por excelencia De Capricornio Pero no laboral Solamente Pensando Cuál es el laburo Que uno tiene Cuál es el trabajo ¿No? Laboral En el sentido Que hay detrás De esa construcción Que hemos hecho Como sociedad Un tema jerárquico Un tema Del deber ser Un tema Del esfuerzo Del compromiso Desde un lugar De Uff Me tengo que poner Al hombro Bueno Capric Eso también Gente que tiene Energía Capricorniana Lo hemos hablado Cada vez más Con Maestros que nos traen La conciencia Del cuerpo Mucha atención Acá en la espalda Como me tengo que cargar Todo al hombro Tengo que hacer Viste Es el deber ser Es esa estructura Férrea Que De alguna manera Estamos llamados Todos A revisar Y Están En franca Decadencia Queramos o no queramos Nos guste o no nos guste Ejemplo Que podemos ver Porque Plutón Se ve mucho En la astrología Mundial O sea Cuando se hace Como José Millán Que muchos Que les gusta La astrología Seguro lo conozcan Un gran astrólogo Y maestro español Astrología mundial Es decadencia De las instituciones Lugares de poder Ya hemos hablado Un poco de esto Pero Creo que cualquiera Puede Desde lo que Poquito o mucho Que esté Interiorizado En ver Gobiernos Presidentes Estructuras Internacionales En total decadencia Digo Venimos de Atravesar Los periodos Que estudiamos Todos en la escuela La primera guerra La segunda guerra La creación La creación de la ONU Bueno Hoy vemos que Todas estas instituciones La verdad Total No sirven O por lo menos No cumplieron Con lo que se prometía Y el mundo Sigue siendo Digamos Un lugar Bastante inóspito Cada país Cada país Se va cerrando Va teniendo Sus políticas Movimientos De extrema derecha En muchos países ¿No? Total ¿Sabes con qué Me conectaste eso? Así telepáticamente Porque dijiste Hace 16 años atrás Que estamos pasando Esta transformación Sí Y yo me fui Hace 16 años atrás Y dije Bueno 16 años atrás Era 2009 2009 Ponelo 2008 Claro 2008 Bueno Las Torres Gemelas Fueron en el 2011 Ahí va Y a partir de las Torres Gemelas Creo que A partir de ese hecho Todos los años Hubo algo Con respecto a Guerra Lucha de poder Sí Petróleo Los árabes China Rusia Ucrania Exacto Creo que fue Todos los años A partir de De ese hecho Que fue una guerra Constante ¿No? Entre tanto el oriente Contra el occidente Sí 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 Hay algo De este mundo Está muy bueno Tomarlo Porque fue un hecho Realmente que quebró Un poco la historia Como la conocemos Este mundo Capitalista ¿No? De consumo Esta sociedad Que fuimos Como proyectando Todos De alguna manera En un ideal Basado en un mundo Regido por Estados Unidos Nuestra constitución Es todo Está un poco Basado en eso Somos Capri Arriba de la pirámide Estados Unidos Como el modelo Ahí que bajaba ¿No? De la libertad Del sueño americano Entonces Si vos seguías Como una estructura Alcanzar Algo a alcanzar Capri siempre Es como la montaña A subir Bueno Si tenés Todos estos pasos Pueden ser Estos países Por ejemplo Nosotros ¿No? Nuestra región Ustedes Si siguen Todas estas políticas Estos modelos Pueden llegar A alcanzar Algo de lo que Somos nosotros Como la meta Claro Bueno Este cuento O esta historia Honrando Todo siempre Sin juzgar Como decimos Son procesos Son procesos Tenían que pasar Todo es perfecto Nosotros lo tenemos En otro proceso La sociedad Tiene su proceso Y como es Adentro es afuera Entonces digo Hay algo de toda esta historia Que tiene que ver con nosotros Profundamente Digo bueno Se está desmoronando Creo que no hay duda No basta ver El último presidente De Estados Unidos ¿Quién hubiese imaginado? Yo digo Nos preguntamos Porque las cosas Pasan tan rápido ¿Quién hubiese imaginado Que esta potencia Con la que nosotros Todos crecimos Como wow Un poco al regente Al mundo El modelo a seguir Iban a pasar Las cosas que pasaron En el último tiempo No hace falta Ni entrar en detalles ¿Quién hubiese imaginado Que podía haber guerras Todo lo que pasó Con Ucrania Cuando decían Que esto era algo imposible Que pudiese suceder Que realmente Ya las instituciones Internacionales De poder Han quedado Desdibujadas A un nivel Ya casi Que una pantomima Porque digo La ONU O todas Las organizaciones Internacionales Poco y nada Ya en gerencia Pueden realmente tener En lo que En lo que realmente Marca la agenda O marca la realidad De tantas personas De millones de personas En el mundo Entonces digo Todo esto Está en los temas De Plutón en Capricornio En el último grado Entonces hay como Revisar toda esta estructura Ver que se termina De destruir Ver que hay Una transformación Profunda Y Llevado más A un ámbito Bueno Ahí volvíamos Volvamos ¿No? Como de lo general A lo particular Si hablamos De astrología mundial Son estos temas Podemos verlo Ahí en esas decadencias Presidentes Instituciones La iglesia ¿No? Como ya perdiendo Realmente mucha hegemonía Lo que ha sido Hasta ahora Iglesia católica Digo En nuestro país Cuando Recordemos que Hace un par de años Atrás Había temas Que no se piden hablar Totalmente tabú ¿No? Porque el poder Todavía que bajaba Ni hablar para atrás De nosotros Ni hablar Abuelos Abuelos Bisabuelos Que no hay que irse Muy lejos En la época De nuestros abuelos Temas tabú Temas de estructuras De poder Patriarcal Imperialista Verticalista O sea Las cosas son así Las cosas son así El Estado La iglesia Y de hecho En nuestro código civil Digo Hasta hace muy poco Marcado El casamiento Era Eclesiástico Algunas personas Todavía se van a acordar Digo Sí, sí Personas que tienen Su edad Digo La poca división Entre la iglesia Y el Estado O sea ¿Qué queremos decir Con esto Para no irnos Estructuras de poder Férreas Como esto es así Así es la sociedad Esto es lo que se puede hacer Esto es lo que no se puede hacer Bueno Todo eso Está llamado A realmente Transformarse Estamos en el último periodo Y cuando En este último tiempo Vuelva Plutón Vuelva A estar directo Entra ya en Acuario En el grado 0 de Acuario O sea que Si querés Verlo En un lugar así Como muy gráfico Tipo historieta Este año Este último tiempo Que tenemos De este año Como tal El calendario Gregoriano El antiguo calendario Gregoriano Este año Ya se termina Ya se termina de macerar Todo lo que se estaba macerando Hasta el momento Y si bien Las transformaciones Nunca son de un día para otro Lo hicimos siempre Ya da paso a algo nuevo Ya da paso a algo nuevo No sabemos bien que Porque si es algo que sabemos de Acuario Urano es un rayo que rompe y rompe la conciencia Si supiésemos que es No sería Acuario O sea Total Si alguno pudiese decir No Acuario es Esto Y bueno Ya estaríamos medio Hablando de otra cosa Como Si 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 Algo decimos que es el futuro Por algo siempre se asocia No se si Alguna Alguna persona que tenga Amigos Amigos Conocidos Conocidos Vínculos Acuarianos Se los asocia siempre al diferente Al loco En el tarot No Como algo que está cambiando La realidad que conocemos Está cambiando las estructuras A veces no sabe bien ni que Pero está como en otra dimensión En otra frecuencia Hasta que en algún momento Ya es hoy Y digo Tampoco es el futuro Como no lo pensemos Como de acá No 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 Es el futuro que estamos construyendo ya Ahora Ahora En este momento En este preciso instante Ahora Acá Acá Hablando de esto Es que Un poco También Acuario Un lugar más esotérico Que estaría bueno traerlo Nos habla un poco de eso Como Acuario Digamos Desde un poco De entendimiento De algo superior De un plan Superior a nosotros Por eso mucha gente Acuaria También conecta con Astrología Conecta con espiritualidad Porque hay algo de ahí De una conciencia De la mente superior Si Tenemos los signos de aire Géminis Libra Y Acuario Es como la mente superior De entender que todo es mente Que el universo es mente Que baja Baja En todas las líneas En todas las dimensiones Y la profunda Conciencia De Capricornio Volviendo Que es el signo anterior Está bueno Después vamos a poder agregar Seguramente algo del mandala Astrológico Recordemos que después de Capri Viene Acuario Entonces Ahora está en el último grado De Capricornio Antes de pasar Y Capricornio En un profundo sentido esotérico También es como Las leyes universales Lo que sostiene todo No es solamente No es solamente el trabajo El deber ser Concretar la forma Llevarla a su naturaleza máxima También es lo que está detrás De lo que sostiene todo Entonces Hay algo de Capricornio Que habla de la ley Pero no la ley humana Como la ley Del derecho penal Del derecho civil De la ley De No sé De lo que sea Sino las leyes Más universales Que construyen La realidad Como la conocemos Y que están detrás De todo Sosteniendo Eso también Profundamente es Capri Y hay un cambio ahí Cuando entra en Acuario Muy grande Tiene mucho que ver También con la Inteligencia Artificial O la nueva Transhumanismo O sea Que se viene en esta época Para todos Como sociedad Y bueno Hay algo de este tema Que Repitiendo las fechas Estas Para tenerlas en cuenta El 19 de noviembre Termina esa retrogradación Se pone directo En Acuario Y El año que viene Van a estar Los tres Transpersonales Ya Cambiando De signos Así que esto Lo vamos a seguir Profundizando Creo que Nos fuimos un montón A lo general Como Al mundo Ahora Que implica En cada uno De nosotros Si como nosotros Decimos siempre Como es adentro Es afuera Que implica Esta muerte El deber ser O de ciertas estructuras En vos Javi Por ejemplo Como Que te trae Que Como Hay algo que nos Que nos muestra Si pensamos Que murió Que cambió Que ya no es más De lo que pensábamos Que era Fue cambiando Fue cambiando En su proceso Pero es un poco Lo que veníamos Hablando antes De que de repente Me di cuenta De que esas estructuras Me estaban llevando Lo mismo de siempre Digamos Y yo quería cambiar Tenía Sentía que necesitaba Un cambio Empezó ese proceso Y Sigue ese proceso Pero hace Hace muy poco Me di cuenta Y lo charlábamos Que Le saqué Como La vista A ese proceso Capricornio Viste Hay que hacer esto Para hacer esto Hay que hacer esto Para hacer esto Hay que hacer esto De repente Empezaron a aparecer Un montón de cosas Que No sabía el cómo Pero que quería hacer Entonces yo tenía Todos los pasitos Más o menos Para ver hasta dónde Podía llegar Para crear eso Y de repente Lo que hablamos Hace un ratito De repente Solté eso Y vino solo Y vino Y vino la forma Como esta idea Desde la ley del tiempo Por ejemplo Nos podemos valer Un poquito Para hablar Que es la forma Porque también Son temas de Capricornio Y temas que estamos Revisando hoy Como Bueno La forma Está creada Ya Existe Es autoexistente O es algo Que nosotros Desde un esfuerzo Tenemos que Consciente Decir No, no, no Porque yo quiero Armar esto Entonces Bueno La universidad Los títulos de posgrado Todos esos Son temas de Capricornio No, no, no Tengo que estudiar Y yo quiero Bueno Quiero por ejemplo Me interesan Todos estos temas ¿Y qué tengo que hacer? ¿A qué universidad voy? ¿A dónde me anoto? Porque la universidad Me va a bajar línea Me va a decir Me va a formar Me va a educar Entonces yo voy a ir a un aula Junto con Depende si es privada O pública Con 30 O capaz 30.000 alumnos A un aula magna Y el docente Que tiene el conocimiento Que detenta La sabiduría Me va a bajar Y me va a decir Cómo hacer Bueno Esto Lo honramos Gracias Todo el año pasado Gracias Más En este nuevo tiempo En este de aquí Ahora Está llamado A ser revisado Porque realmente Acá hay un cambio Muy profundo De entender Que los pasos a seguir Capricornio sigue siendo Capricornio No desaparece El tema es darle una vuelta A la espiral Y entender que esas formas Son formas Autoexistentes Que ya existen En la creación En la arquitectura cósmica Que no es que Hay algo que yo Desde mi mente humana Quiero controlar todo Y quiero meter todo En clasificar Y hiper especializar La era Hasta de la hiper especialización Que todo está Como cada vez Más clasificado Más metido Más compartimentado Bueno Hay algo de todo eso Que ya pareciera Que no resuena En mi historia personal Como uno siempre Puede hablar de uno Yo también Pasé por un montón De universidades O sea Me formé Terminé Hice todos los pasos Pues Luna Capri ¿En qué grado? En grado 29 Ah mira Claro Mi Luna Capricornio Está en grado 29 O sea En este momento Plutón está encima Exactamente de la Luna Y obviamente Voy a hablar de mí Porque es lo que Uno puede compartir Y aparte porque lo vivís Y aparte porque lo vivo Y hoy cuando venía Venía pensando Digo Claro ¿Cómo no hablar de eso? Si justo mi Luna Es grado 29 En Capricornio Entonces En mi historia personal Que es un cuantito Porque hay miles de formas De verlo Pero es que es Es como la universidad Abogado O sea Recibido O sea como Todo el deber ser Después de ahí Al China Pero ¿Qué? A seguir estudiando Maestría Que es como Todos los temas de Capricornio Grado Postgrado Bueno Seguir estudiando Estructuras Universidades Tesis Bueno Todo ese camino Y después es como Ajá Y ahora Como Ni idea ¿Viste? Pero es como Hay algo que ya Trasciende eso Fíjate